Yo sé que te dolió y no puedo remediarlo Yo sé que nuestro adiós, ninguno de los dos pudo evitarlo ¿Qué culpa tengo yo de haber dejado de quererte? ¿Qué culpa tienes tú de amarme como dices locamente? Si antes de a mí, no sé ni cuántas veces diste el corazón Tal vez lo hiciste sin querer y sin razón Pero eso duele mucho, mucho y me dolió También a mí, me duele mucho, mucho y me dolió Saber que hay alguien que te quiso mucho más Te quiso tanto, mucho más, fue igual que yo Ingrata Si antes de a mí, no sé ni cuántas veces diste el corazón Tal vez lo hiciste sin querer y sin razón Pero eso duele mucho, mucho y me dolió También a mí, me duele mucho, mucho y me dolió Saber que hay alguien que te quiso mucho más Te quiso tanto, mucho más, fue igual que yo Te quiso tanto, mucho más, fue igual que yo Te quiso tanto, más, fue igual que yo